Eh, mira eso. Sí. ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. Al final no fue una buena idea, ¿no? No, no, no. 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 Este es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry y Broders. Vendían helados desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joel? Es verdad. Iban con esto por ahí, poniendo una música horrible y muy fuerte, y los chicos venían y compraban un helado. ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya. Te lo dije. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás bien? Gracias por ver el video. ¿Encuentras algo? Toma. Gracias. 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 Gracias.